Nosotros consideramos lamentable el anuncio efectuado por la Comisión Nacional de Elecciones el día de ayer, donde posicionan a Mónica Liliana como el referente para encabezar el gobierno del Estado. Estos hechos sin duda alguna no están consumados hasta el momento en el que se inscriba ya como candidata oficial. Nosotros los potosinos que conocemos la trayectoria de a quien acaban de nombrar, pues no respaldamos esa postura. A mí me parece completamente responsable de la Comisión Nacional de Elecciones y yo puedo certificar que no conocen San Luis Potosí, el que tomen estas decisiones. La intromisión de poderes fácticos en las decisiones de Morena. Entonces, gente que no tendría por qué decidir absolutamente en relación al esfuerzo, a este gran esfuerzo que ha hecho la militancia de Morena en San Luis, están metiendo las manos en San Luis Potosí. Ha sido un golpe a la militancia, ha sido un golpe a la ciudadanía, ha sido un golpe a la cuarta transformación. Y el pueblo sabrá decidir sobre por quién va a votar para la gubernatura del Estado. ¿Mónica es su candidata o no? Aún no. Cuando esté registrada. Todavía no hay registros. Todavía no hay registros. ¿Llamarán al voto a favor de Mónica? Ya veremos en su momento. No adelantemos mis peras.